Hola, les damos la bienvenida al Diplomado Internacional en Actividad Física y Fisioterapia Deportiva, el cual está conformado por tres módulos, Entrenamiento Funcional, Hipertrofia Muscular y Entrenamiento de la Fuerza y Flowsing Active. Estarás acompañado por dos docentes, Adelis Guedes y Oscar Rubio. Estudiarás los principios, bases, variables y circuitos de la Entrenamiento Funcional. Conocerás las generalidades, fisiología del uso y aplicación del BFR y además aprenderás la actividad mecánica del Flowsing y su aplicación en cada una de las regiones del cuerpo.